Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un videíto más para el canal, el día de hoy sábado probando el bugueo de Frozen Money, todo gratis y bueno, para enseñarles que el día de hoy sábado funciona, a ver, voy a mostrarles la fecha, estoy a sábado, todos los bugueos del sábado hasta el día lunes, antes de la actualización de los lunes, funciona esto sin problemas. A ver, ¿dónde está la, dónde está lo que es la parte de, creo que es sistema, creo, a ver, hora y fecha estamos 7 de enero y bueno, vamos a comenzar, ahí está, 7 de enero, estamos sábado y el día de hoy probando, lo que voy a hacer es enseñarles dónde voy a comprar, puedes comprar cualquier vehículo del Luxo MK2, ojo, a ver, también quiero enseñarles, quiero informarles que si tú compras vehículos de Pegasus, te van a descontar el dinero, solamente funciona para vehículos normales que lleguen a tu garaje, vehículos que llegan al Pegasus no va a funcionar porque te va a descontar el dinero y aviones también funciona comprar, el Pyre o el Bam Busca, pero el Laser, mucha gente me dice, bro, yo he comprado un Laser y no me funciona, no sirve, es que el Laser es un avión de Pegasus, por eso te descuentan el dinero yo tengo aquí el Eclipse Tower 31 y ahí voy a comprar, acá tengo espacio, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7 LGs en la cual voy a sustituirlo miren, en el dinero tengo 65 millones y en la parte de arriba tengo 20 venimos a esta parte, a ver, venimos a, bueno, acá está el internet vamos a irnos a Warstone porque yo quiero comprar deluxos o MK2 para poder vender después estos deluxos o MK2 se venden por, eh, a ver, esto de aquí, eh, estaba más caro pero yo tengo, ya yo hice la misión, por eso tengo un precio especial si tú haces la misión, te va a salir el precio especial pero te va a dar más dinero al venderlo el Stromberg también creo que, sí, el Stromberg si te llega a tu garaje y bueno, el Scranger también funciona a ver, 3.480.000, 3.550.000 y 3.890.000 bueno, por algo nada más voy a comprar deluxos venimos a esta parte, ojo cuando tú estés comprando no hay que salirse de la parte de la tienda vamos a venir a lo que es el Eclipse de Agua 31 y bueno, vamos a comprar hay que hacerlo rápido aquí yo voy a hacerlo rápido, ah porque este de aquí no queremos que el vehículo te llegue mientras que estés comprando ok, ahí seguimos comprando miren que solamente tengo un deluxo comprado ahí ya en mi almacén los demás recién lo estoy comprando miren, me va a descontar el dinero pero al final voy a recuperar todo, ah aquí vamos a tener el dinero y ahí sustituimos el ERI no quedamos en la parte de vendido vamos a lo que es la red y vamos a desconectar la red aquí yo lo que yo recomiendo es 25 segundos depende de cada uno si tú desconectas y conectas también funciona pero yo espero 25 segundos depende de cada uno ya esta parte y bueno amigos, aquí les vengo a mostrar mi tienda oficial del canal es el Store, ya hemos actualizado la página acá tenemos todo lo que es precio de ropa exclusiva conjuntos en la cual hemos puesto también están mis redes sociales todo lo que es lentes y otros servicios que estamos trayendo al canal tenemos los conjuntos miren los conjuntos que he estado realizando acá también hay más conjuntos en la parte de abajo miren todos estos conjuntos totalmente chulísimos a un buen precio ya saben si este es por conjunto si quieres más de uno claro que va a haber descuento tenemos tatuaje tenemos precio de autos tenemos precio de ropa exclusiva tutoriales del canal y bueno voy a estar poniendo más cositas aquí en mi página oficial del canal ya saben cualquier cosita cualquier consulta para checar los precios aquí están mis redes sociales Facebook, Discord tienen mi Instagram bueno amigos hay un montón de facilidades para que me puedas contactar y facilidades de pagos tanto como Paypal si no tienes Paypal tarjeta de Amazon o tarjeta de Steam y ya estamos en esta parte voy a bueno voy a conectar internet y vamos a retroceder y vamos a aceptar la alerta del error que tenemos conectar o desconectar dejarlo desconectado da igual yo lo he conectado ahí bueno me equivoqué ahí porque yo siempre retrocedo sin conectar nada yo siempre retrocedo sin conectar nada ahí he puesto lo que es el volumen de lo que es de la Play para que ustedes escuchen porque vamos a vamos a ver vamos a poner vibración no sonido voy a bueno voy a aquí apagar el audio del escritorio para que no salga y por el copyright ahora si voy a abrir el audio y vamos a estar aquí con Franklin vamos a darle panel a ver apenas deje de de espantar a la chica venimos a modo director aquí tienes que tener un ave en la cual te ayude a hacer este bugueo puede ser un a ver una paloma un águila yo a ver yo tengo a ver si se me ha guardado el ave si si acá tengo un cormoran cuervo funciona con eso gallina no funciona si tú no sabes cómo cómo tener un ave tienes que comer un peyote dentro del modo historia está por el monte Chilean por la tienda de máscara hay peyotes en la cual siempre te suele salir si no sabes cómo hacerlo en el video anterior voy a mostrarle bueno en la tarjetita de la parte de arriba voy a mostrarle cómo vamos a poder encontrar lo del el peyote porque el anterior video si le mostré pero este es más rápido porque el día de hoy ya sabemos que este buggeo está sirviendo por algo lo estoy trayendo este video el día de hoy y justamente nos encontramos a ver justamente por la casa de Franklin a ver por la casa de Franklin vamos a tener que irnos a un lugar muy exacto venimos por esta ubicación miren aquí va a pasar un tren por esta parte va a pasar un tren o te vienes justamente por esta ubicación da igual a ver vamos a ponernos justamente aquí vamos a ponernos le damos X le damos redondo redondo panel flecha izquierda y ahí te selecciona el destino a ver aquí me he cambiado de nuevo de lugar porque muy cerca estaba la vía del tren bueno por ahí llega más rápido el tren hemos venido justamente por esta ubicación de nuevo me he teletraportado con el panel y voy a venir justamente por estas vías ahora lo que vamos a hacer es cuando ya esté muy cerca el tren a ver vamos a darle XXXXX para darle más más velocidad vamos a darle panel y vamos a quedarnos en la parte de salir del modo director vamos como no llega todavía el tren vamos a darle más velocidad y estar mirando hacia atrás para que el tren aparezca hay que darle velocidad a ver voy a darle más velocidad a ver para que a ver si el tren aparece igual el tren como le dije suele para pasar por esta parte de paleto igual pero justamente el tren vienen de esta parte vienen así bajando y por acá si te pones por esta ubicación es mejor porque vas a tener toda esta parte de la vía y tener tiempo para poder ver el tren vamos a darle una cámara rápida para que ustedes vean cómo vamos viendo hasta que nos aparezca el tren ahí justamente viene el tren y ponemos en esta parte de salir del modo director cuando el tren esté muy cerca vamos a espamear xxxxxxxxxxxx si no te sale la primera vas a tener que volver a hacer el mismo método como verán a mí no me salió la primera voy a tratar de volver a hacerlo me salió a ver una pantallanera infinita al parecer que raro aquí justamente viene el tren de nuevo nos ponemos en esta parte de salir de modo director y cuando estemos muy cerca de chocarnos vamos a espamear xxxxxxxxx y el ave debería aparecer muerto no salió la segunda vez de haber intentado este mismo método con el tren no salió la segunda y a ver bueno al parecer es más fácil después de que el ave te salga muerto te va a salir una pantalla en el infinito y un redondito blanco cargando en la parte de abajo vamos a esperar ese redondito blanco a ver aunque no nos sale le vamos a dar panel flecha para arriba y x y no tiene que salir seguro que quieres iniciar el modo director y ahí está hemos vuelto por más que no me haya salido el redondito yo lo hice el de panel flecha para arriba x y nos salimos del modo director está aquí estamos con el ave y vamos a salir al modo historia muchas personas también primero entran al modo director y después salen al modo historia pero aquí lo podemos hacer más rápido y salimos al modo historia aquí deberíamos aparecer con el ave y rápidamente vamos a irnos al gta sesión por invitación y aquí hemos aparecido y vamos a irnos al departamento que sería el el eclipse tower 31 acuérdense que teníamos el eclipse tower 31 voy a llamar al mecánico para que ustedes vean desde esta parte que hemos aparecido y vamos a tener lo que es lo deluxo eclipse tower 31 tenemos lo deluxo bueno acá tenemos bmx ya saben que ahora también se puede solicitar bmx desde el mecánico y tenemos lo deluxo y el dinero tenemos los 65 millones y los 20 millones en la parte de arriba es un método muy fácil a veces se complica como eran a mi no me salió la primera a veces en el modo historia se me puso pantalla negra infinita si en el modo historia si se pone pantalla negra infinita le dan panel flecha para arriba y van a ir a lo que es la parte de el del creador de nuevo te va a mandar al creador y y cuando me maté al ave cuando me mató el ave bueno maté al ave con el tren me estoy me estoy enredando ahí con mis palabras cuando maté el ave en la parte última no me salió el redondito blanco cargando yo lo que hice es igual flecha de panel flecha para arriba x y nos salimos al al creador de nuevo nos apareció el ave y después salimos al modo historia y ya estamos aquí en la sesión por invitación método funcionando a veces se lía un poquito yo lo que recomiendo que después de hacer cada cada bugueo vamos a tener que mover los vehículos del lugar uno por uno vamos a mover del lugar cada vehículo uno por uno porque si tú cierras juego y vuelves a ingresar ya los vehículos ya no van a aparecer cedes ya se desaparecen los vehículos los vehículos se desaparecen y ahí está acá tengo los deluxos comprados voy a moverlo del lugar uno por uno uno por uno a ver tengo una MK2 que me han eliminado bueno y aquí le hemos movido del lugar y después de moverlo del lugar los deluxos lo que vamos a hacer es hacer un cambio yo siempre me salgo para aparecer fuera del departamento yo lo que hago es hacer un autoguardado un cambio siempre un autoguardado mi gente aquí está hacemos un autoguardado y esperemos el redondito naranja que cargue ahora si desaparezca ahora si mi gente y después de cada bugueo si tú quieres volver a hacerlo cerrar juego y volver a ingresar es lo que yo recomiendo para que no les descuente nada de dinero y si te gusta este video ya saben que puedes dejar un like y una suscripción que eso me motiva demasiado a seguir trayendo más contenido para ustedes nuevos todos